Cuando están en juego los valores de la justicia, de la libertad y de la dignidad de un pueblo, el sacerdote debe luchar por defender esos valores. Estamos escuchando al sacerdote Mujica, asesinado hace escasas horas por desconocidos. Nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mi trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las seis personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Tomó contacto con una realidad que transformó su vida para siempre. Cuando en 1959 se ordenó sacerdote, ya había tomado una opción clara. Su iglesia iba a ser la de los pobres. La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador, ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se apliquen los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. La tarea de la iglesia siempre debe ser la misma. Debe ser ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió porque él era pobre desde los pobres. Por lo tanto, la misión de la iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional y interpelar a los ricos, a los poderosos. Su exposición pública, sus apasionados discursos contra la oligarquía y la opresión lo pusieron en la mira de esos sectores a los que combatía. El 11 de mayo de 1974, mientras salía de celebrar misa en una iglesia de Villaluro, Mujica fue alcanzado por una ráfaga de ametralladora. Mujica fue alcanzado por una ráfaga de ametralladora.